Este lunes, en Tengo Algo Que Decirte, tenían un año de casados y se separaron. Quizás hubo infidelidad. Si te tengo que pedir perdón siete veces, siete, te las voy a pedir. Perdóname una vez más, te amo y sigamos juntos para adelante. ¿Qué pasará cuando Tomate Barrasa tenga al frente a su esposa? Este lunes, en Tengo Algo Que Decirte, tenían un año de casados y se separaron. Quizás hubo infidelidad. Si te tengo que pedir perdón siete veces, siete, te las voy a pedir. Perdóname una vez más, te amo y sigamos juntos para adelante. ¿Qué pasará cuando Tomate Barrasa tenga al frente a su esposa? Este lunes, en Tengo Algo Que Decirte.